Buenos días. La Iglesia nos propone para el próximo domingo, el décimo sexto del tiempo ordinario, la lectura del Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. En ella se nos narran tres parábolas con las cuales Jesús quiere explicar a sus oyentes cómo es el reino de los cielos. Es decir, cómo Dios está trabajando en este mundo para transformarlo, para salvarlo, para hacer de este mundo un mundo según su voluntad, es decir, según la plenitud de vida que Él desea dar a todas sus criaturas. Conocemos estas tres parábolas, la parábola del buen trigo y la cizaña, que están juntas en un campo, la parábola de la semilla de mostaza, que crece y se convierte en un arbusto que alberga muchas aves, y la parábola de la levadura que una mujer coloca en una masa de harina hasta fermentar la totalidad de la masa. Pues bien, vale la pena, para comenzar esta explicación o este comentario de las tres parábolas, una observación. En la mitad del Evangelio hay una pregunta de los discípulos que nuevamente le dicen a Jesús, ¿por qué nos hablas en parábolas? Y Jesús dice algo muy bello y muy importante. Hablo en parábolas para explicarles a ustedes, que son mis seguidores, a ustedes que tienen fe en que Dios está trabajando en este mundo, esos secretos del reino de Dios que se viene construyendo desde la creación del mundo, desde el origen de la realidad del mundo. Y en segundo lugar, también es muy importante tener presente, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Cuál es la obra de Dios en este planeta? En el universo. Pues bien, el reino de Dios no es otra cosa que un fermento de humanidad. Ese proceso lento de humanización y de planificación del ser humano a través del amor, a través de la solidaridad, a través de la compasión. Cada vez que un ser humano acoge en su corazón una actitud amorosa para ayudar a la vida de otros, para hacer crecer la vida de otros, está dejando pasar a través de su vida y de sus acciones ese fermento humanizante transformador de la historia humana. El reino de Dios, pues, actúa a través de ese fermento. Fermento que transforma todo. Ciertamente toma su tiempo, como el tiempo que toma la semilla de mostaza, que es pequeñísima, y hasta que crece y se hace un arbusto de dos, tres metros, donde anidan muchas aves. Pues bien, el reino de los cielos también es, como ese fermento, es la masa que toma su tiempo para llegar a la totalidad de la masa, pero la transforma toda. Es así que nos es llamada la atención en estas parábolas acerca del tiempo. A veces nosotros queremos transformar las cosas de un día para otro. El reino de los cielos, el reino de Dios, la humanización de esta historia toma su tiempo, comenzando por nosotros mismos, sabiendo que Dios está en lo más profundo de nosotros mismos, de nuestro corazón, y que está emergiendo cada vez que un ser humano tiene compasión con el otro, o es capaz de atender la necesidad de un hermano. Cada vez que hay ternura, bondad, generosidad, para dar la propia vida en función de otros, el reino de Dios está creciendo. Pero aquí, creo que merece especial atención la parábola del buen trigo y la cizaña. En verdad, el mundo es como ese campo lleno de buena semilla. En verdad, lo que Dios ha hecho es poner buena semilla en toda la humanidad. En cada corazón, en cada realidad que ha sido creada, Dios, nos dice el libro de Génesis, vio que todo era bueno. Sin embargo, esta parábola nos señala que cuando dormía fue sembrada la mala semilla, fue sembrada la maleza, mala semilla que va creciendo al mismo tiempo que la buena semilla y que destruye, deteriora ese campo que estaba plantado de buena semilla. Es interesante que los servidores celosos de aquel sembrador le proponen ir inmediatamente y arrancar la mala semilla. Tentación que es también, o que está presente en nuestro corazón. Todos nosotros desearíamos que este mundo estuviese libre del mal. que todas aquellas malezas que deterioran la vida humana desaparecieran y que pudiéramos arrancarlas de un momento a otro. De un día para otro. Pero la verdad es que Jesús señala sabiamente que quien se dispone a arrancar la maleza antes de la cosecha probablemente arrancará también la buena semilla. Por eso la respuesta del sembrador es esperemos hasta el final de la cosecha. Porque arrancar el mal de este mundo o arrancar la maleza de este mundo exige un profundo discernimiento. Decíamos que la mala semilla fue sembrada en aquel momento en que se dormía. Pues bien, cuando cada uno de nosotros con las mejores intenciones y el mejor corazón en esta vida quiere hacer el bien y se propone hacerlo se propone ayudar, servir, colaborar tiene siempre que estar muy atento y muy vigilante porque en el momento menos esperado en el momento en que no esté atento que no acompañe su vida con la oración con el discernimiento con el examen con la revisión de la propia vida y sobre todo con la revisión de sus propias actitudes en el corazón probablemente surgirá en sí mismo surgirá la mala maleza. El deseo de sentirse propietario de la verdad y por lo tanto con el deseo de imponerlo a los otros o con el deseo de dominar a los otros para imponer su propio parecer o con el deseo de eliminar, expulsar, excluir a aquellos que no piensan como él que no tienen la verdad y que no están haciendo el bien. Es pues una inmensa tentación de exclusivismo de creernos que estamos por lo tanto actuando bien en la medida en que erradicamos de este mundo quizás con violencia quizás con imposición quizás con control de otros nuestro propio parecer porque lo consideramos como aquello que está bien. Y aquí pues un espacio profundo para nuestra revisión de vida y de nuestras actitudes y de nuestra capacidad de diálogo con los demás porque cada vez que queremos imponer a otros lo que pensamos o cada vez que juzgamos que estamos en la razón por encima de la visión de los demás sin entrar en diálogo sin escuchar la perspectiva desde la cual otros están pensando ciertamente podemos hacer mal y no el bien que deseamos hacer. Esta parábola es profundamente enriquecedora para nosotros porque nos invita a evitar generalizaciones nos invita también a evitar polarizaciones el bien no está de un lado el mal no está del otro lado la realidad es mucho más gris hay muchas tonalidades de grises y exige de nosotros un profundo discernimiento para ver en qué procesos en qué actividades estamos realmente promoviendo invitando caminando hacia una humanización y la humanización requiere de todos nosotros la capacidad de integrar al diferente de reconocerlo como un hermano y de abrir nuestra conciencia para aceptar que lo que nos construye como seres humanos es el amor y la compasión muy buen domingo y la compasión